Con el permiso de los aquí reunidos Les vamos a cantar esta nuestra canción Te viviremos por siempre agradecidos Por permitirnos su apreciada atención Queremos aprovechar estos momentos Bertín y Lalo les dirán lo que pasó Unas personas al dueto contrataron Para que a Matamoros fueran a tocar Nos engañaron porque es lo que querían Por medio de nuestros nombres transportar Más de trescientos kilos de marihuana A muy buen precio se las iban a pagar Sin contratiempo pasando los retenes No permitió la PGR continuar Pero un poacuán que se llegara a Matamoros Nos marcó el alto una patrulla federal Nos preguntaron que era lo que transportábamos Le contestamos que era equipo musical Perro lobo Pelusa Parafón anillada Por los papeles del camión le preguntaron Al conductor y muy nervioso contestó Dale, yogui Mira mi jefe, no traigo más papeles Conto con la tarjeta de circulación Los dos fechosos los llevamos detenidos Vamos a hacerles mi minuciosa revisión Pelón El comandante de la federal nos dijo Con veinte mil dólares los puedo dejar ir Si los tuviéramos nunca se los daríamos Nuestra inocencia nos marca un buen porvenir Nos encerraron sin tener ninguna culpa Dios es destino y a él no podemos mentir Se va a hacer La corrupción en el gobierno mexicano La saborean como si fuera un buen manjar Si eres culpable la moneda está en tus manos Un santo milagroso para ellos serás Y si no tienes dinero para comprarlos Te martirizan y a la cárcel vas a andar Y aquí termina Señor es nuestro cantar Un besito con mucho gusto Un besito con mucho gusto Hola pa' el camarito